Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoras y señores asambleístas. Muchísimas gracias por estar en esta sesión. Qué pena, señor presidente y estimados colegas, que quienes dicen defender a los migrantes utilicen este tiempo para hacer campaña electoral y promocionar a los candidatos del prófugo. Hay que recordarle al señor que me antecedió en la palabra y al grupo de asambleístas de la Revolución Ciudadana en representación de los migrantes que esta ley de inmobiliación humana se acaba de reformar un 70 por ciento por haber aprobado una ley a los apuros justamente en proceso electoral entre el 2016 y el 2017. Dos debates en 45 días. Y por cierto, asambleístas que me antecedió en la palabra. Esta ley de inmobiliación humana surgió de la Comisión de Participación Ciudadana que dejamos listo un articulado en manos de la señora Gabriela Rivadeneira, que no le dio la gana nunca de poner en debate y a conocimiento del pueblo ecuatoriano la ley de los derechos de los migrantes, porque tenía un otro nombre y después la incluyeron por un tema electoral al apuro y 70 por ciento nos toca reformar. Y en esta ley estamos nosotros aprobando derechos para los ecuatorianos en el exterior, derechos para quienes viven afuera y derechos para quienes retornan. A usted y a su bancada los hemos recibido en la comisión. Hemos aceptado sus peticiones y a pesar de eso están votando en contra tanto en la comisión como seguramente lo harán hoy día, como le hicieron cuando aprobamos el informe de segundo debate previo a enviarla al presidente de la república. No aprovechen esta oportunidad. Dejen de burlarse de los migrantes. Vayan a darle cuentas a la de la Senami, los 16 millones de dólares que se llevaron de la Senami. Y la señora Lorena Escudero, ministra de la Secretaría del Migrante. Hasta hoy día no entregan cuentas. Por favor, no utilicemos esta ley. Distintes electorales. Porque si usted quiere ir en ese término, hemos aprobado en esta comisión y en esta Asamblea Nacional derechos para los ecuatorianos que, por ejemplo, residen en Venezuela. Que quieren regresar a nuestro país y no pueden porque estamos atrapados por la dictadura que reina en Venezuela, la cual ustedes defienden, por cierto. Y el asamblista Eduardo Zambrano. Está en estos mismos momentos el asamblista Mauricio Zambrano pidiendo el voto en Venezuela a los ecuatorianos. Asamblista, por favor, nos refiramos al punto en el cual estamos tratando el día de hoy. Le pido mil disculpas, señor presidente y señores legisladores. Pero cuando se está tratando una ley tan importante para los ecuatorianos, para los migrantes, que se quiera hacer política, me indigna. Porque aquí hemos actuado como corresponde. Legislando para los ecuatorianos. Le pido mil disculpas a usted, señor presidente, y a los señores legisladores. Pero no puedo dejar pasar por alto estas cosas. Estimado señor presidente, he recibido por parte de varios legisladores algunas observaciones en sus intervenciones y observaciones por escrito, pidiéndome que considere que no se hagan dos bloques para la votación según mi moción. Por esta razón y acogiendo todos estos aportes de las señoras y señores asambleístas, me he permitido, señor presidente, pasar por secretaría una nueva moción. Esta moción, señor presidente, y me voy a permitir leerla para que posteriormente se distribuya a los señores asambleístas. Señor presidente César Solórzano, moción de votación de la objeción parcial enviada a la Presidencia de la República al proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de la Unidad Humana Unificada. De mis consideraciones, en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Integración, Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y de ponente, al amparo de lo que establece el artículo 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa con relación a la convocatoria a la continuación de la sesión virtual 692 del día 27 de enero del 2021, me permito presentar la siguiente moción. Una vez que se han recibido y se han acogido los diferentes aportes de los señores y señores asambleístas, me permito solicitar la votación de las siguientes mociones por el máximo órgano legislativo. En tres bloques, dos para ratificarnos en los artículos aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional y una tercera para el allanamiento sobre la objeción parcial enviada por el presidente de la República al proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de la Unidad Humana Unificada, conforme se detalla a continuación. La moción 1, señor presidente y estimados señores legisladores. Yo mociono la ratificación en los textos de los artículos del proyecto reformatorio de la Ley Orgánica del Judado Humano Unificado, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo siguiente. La objeción primera, los principios de artículo 3, objeción tercera, finalidades de artículo 5, objeción cuarta, artículo 22, objeción quinta, artículo 23, objeción sexta, duración, perdón, artículo 26, duración, objeción cuarta, décima, vigésima cuarta, artículo 91, objeción vigésima segunda, artículo 4, objeción segunda definiciones, artículo 4, objeción séptima, artículo 34, objeción octava, artículo 41, objeción novena, artículo 50, objeción décima, artículo 55, objeción décima primera, artículo 78, objeción décima quinta, artículo 92, objeción décima sexta, artículo 95, objeción décima séptima, artículo 98, objeción décima octava, artículo 100, objeción décima novena, artículo 103, la vigésima, disposiciones generales, vigésima primera, disposiciones transitorias, esos serían los artículos para allanarnos, señor presidente, la moción tres, moción a la ratificación de los textos de los artículos del proyecto reformatorio a la ley orgánica del mundo humano aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional de acuerdo a lo siguiente, objeción décima segunda, artículo 87 y la objeción décima tercera, artículo 90. Finalmente, señor presidente, se dispone a la Secretaría General para que, sin alterar el contenido del texto aprobado, efectúe los ajustes o cambios de forma que correspondan, así como de ser el caso se realice la renumeración de los artículos del proyecto reformatorio conforme lo dispone la Constitución y la ley, que le envío a su publicación en el registro oficial. Gracias, señor presidente, la moción que he presentado. Como le indicaba, propongo que se haga una moción de allanamiento y dos mociones de ratificación de acuerdo al texto enviado a la Secretaría General. Por esa razón, señor presidente, me permito solicitarle que se ponga a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada. Gracias, señor asambleísta Flores. Por favor, secretario, dé lectura a las mociones.